Gol de Messi amigos, dale like a este video amigos, si estás apoyando a Argentina, tremendo golazo en el minuto 22 de penal, anota Messi amigos, tremendo partidazo en esta final, la verdad que si, era penal, era penal amigos, dale like a este video porque vamos a seguir llevando más información de goles. Amigos, 1 por 0 ganando a Argentina en el minuto 22 en el primer tiempo, la verdad se están dando duro los dos, pero sabemos que Argentina ha estado presionando, para mi mi pronóstico era si que iba a ganar Argentina, porque sabemos que ha venido jugando amigos noticias el último partido, muy bien, tremendo, tremendo, tremendo partidazo amigos. Ya saben, dejen sus comentarios, por ahí lo estaré leyendo mis noticias y nosotros nos vemos hasta en el próximo video. Ya saben amigos, manténganse informados para más informaciones como estas, nos vemos.